La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva En el año 1479, en la ciudad de Toledo, nació Juana de Trastámara. De Trastámara por partida doble, porque sus padres eran primos. Era la tercera hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como Reyes Católicos desde que el Papa Alejandro VI les concediese el título mediante una bula. Un título que siguen conservando, porque cada vez que nos referimos a los Reyes Católicos, sabemos muy bien a quién nos estamos refiriendo, a pesar de que todos los Reyes de España desde entonces llevan entre sus muchos títulos el título de su Majestad Católica. Los monarcas, los Reyes Católicos Isabel y Fernando, cuidaron de que sus cinco hijos contrajesen matrimonios con príncipes y princesas muy señalados de otras partes de Europa, con intención de afianzar vínculos diplomáticos y mover lealtades. Juana no fue una excepción. Con solo 16 años, en el año 1496, partió para Flandes, donde había sido prometida a Felipe, conocido posteriormente como El Hermoso, que era hijo de María de Borgoña y de Maximiliano de Habsburgo. Destinada a vivir lejos de su Castilla natal, en el año 1500, tras la muerte de sus dos hermanos mayores, Juan e Isabel, y del hijo de esta, Miguel, Juana se convirtió en la heredera de las coronas de Castilla y Aragón. Su vida cambió radicalmente y durante los siguientes 20 años fue algo así como el comodín, en manos de su esposo Felipe, de su padre Fernando y, por último, de su hijo Carlos, empeñados los tres de manera sucesiva en controlar los reinos heredados por Juana. En esa lucha por dominarla, se esgrimió su locura como una de las razones que la impedían gobernar. Sin embargo, en el año 1520, ya con su esposo y su padre muertos, y con su hijo Carlos reinando en Castilla, en Aragón y en Navarra, junto a ella, la revuelta de los comuneros de Castilla volvió a darle a Juana todo el protagonismo, al ser invitada a recuperar todos los poderes que podía ostentar como reina titular. No lo hizo y quedó recluida durante 35 años más en su palacio de Torresillas, al arbitrio de los carceleros impuestos por su hijo Carlos, y ha convertido entonces en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así permaneció hasta su muerte, en el año 1555, solo un año antes de la abdicación del propio Carlos en su nieto Felipe, que sería Felipe II. Tras aquello, su figura fue olvidada durante siglos. Los románticos del siglo XIX reclamaron la figura de Juana de Castilla, hablando de ella como una mujer pasional, nominada por el amor y derrotada por las ambiciones de sus seres más allegados. Hubo en la vida de Juana de Castilla muchas luces, algunas recuperadas en estudios recientes, y también sombras, quizá estas últimas amplificadas por la literatura más que por la historia. Una figura de película cuya vida, prisión, medio siglo o casi medio siglo de prisión y muerte, recorreremos hoy en la Contrahistoria junto a Alberto Garín. Tengo aquí a mi lado a Alberto Garín, tal y como os acabo de decir, que nos vamos a poner ya mismo. Tenemos toda la cuchillería, todo el instrumental, el instrumental histórico en este caso, el instrumental quirúrgico para ponernos con un personaje que muchos de vosotros, los habituales de la Contrahistoria, nos habéis pedido en multitud de ocasiones. Ya lo sabéis, Juana de Trastámara, Juana de Castilla, Juana la Loca, que es como os ha pasado a la historia y como la conocemos todos. Es un personaje histórico, no diré que fundamental en la historia de España, pero sí es un personaje histórico importante, especialmente en la primera mitad del siglo XVI, sobre todo los primeros años, la primera década, las primeras dos décadas del siglo XVI. Es además un personaje muy conocido, porque se han hecho de ella películas, pues yo calculo cuatro o cinco películas tranquilamente. La última o la más famosa fue la de Juana la Loca, la de Vicente Aranda, con Pilar López de Ayala firmando un papel espectacularmente bueno. Además, se han hecho series de televisión, se han hecho obras de teatro, en fin. Ahí ya está alguna ópera incluso, novelas. Bueno, pocos personajes de la historia de España, femeninos desde luego, tienen tanta literatura y tanta filmografía como Juana la Loca. Bien, pues vamos a empezar con esto. Muy buenas, Alberto. ¿Cómo andas? Hola, Fernando. Pues agradeciéndote que me invites una vez más a la Contrahistoria. Bueno, ya sabes que aquí no tienes más que fans que están pidiendo que vengas no ya una vez al mes, sino todas las semanas. Lo cual yo estaría encantado, pero claro, te tienes que venir desde Segovia y hasta que te mudes a Madrid para ya vivir definitivamente aquí, pues tendremos que aguantar a que solo venga una vez al mes. Bueno, vamos a empezar con este tema, Alberto, con Juana la Loca para no perder más tiempo, porque aquí hay bastante tela que cortar. Bien, como he dicho, se la conoce como Juana la Loca y no tanto como Juana de Trastámara ni como Juana de Castilla. A ver, la primera pregunta, ya vayamos directos al grano. ¿Estaba loca o no estaba loca? Bueno, para saber si Juana estaba loca, lo que ha ocurrido, más allá de lo que los románticos del XIX nos cuentan en sus novelas y demás, lo que ha ocurrido es que en los últimos 20, 30 años hay un montón de especialistas que tratan de analizar si tenía una enfermedad mental, cuál podía ser, y el problema es que no tienen datos realmente, entre comillas, médicos que nos pueden ayudar a saber si estaba loca o no estaba loca, más allá de las actuaciones que podemos conocer por la documentación. Entonces, lo que sí sabemos de ella es que, sin poder definir si tenía algún tipo de enfermedad mental, tenía un carácter terriblemente vehemente, que no es algo exclusivo de ella. Su madre, Isabel la Católica, también era una mujer muy vehemente, pero el problema que tiene Juana es que mostró ese carácter vehemente antes de ser reina, cuando en un momento de la juventud ocupa una posición secundaria y las mujeres no tienen por qué ser a ese nivel de nobleza del mundo príncipesco, no tenían que ser tan vehementes, se esperaba de ellas una actitud más dócil. Entonces, claro, el ser muy vehemente y haberlo demostrado antes de ser reina no ayuda para que la reputación que la generan sea positiva, porque si hubiera sido vehemente con la corona en la cabeza, en lugar de ser una mujer vehemente habría sido una reina autoritaria. Claro, como después, lo vamos a ver a continuación, estuvo muchos años relativamente aislada, pues ese carácter vehemente que la provocaba a tomar ciertas actitudes, el aislamiento lo fue agudizando y pensando que es una persona que muere para la época muy mayor, pues bueno, hay que unirle la propia degeneración de una persona anciana. Bueno, vamos a echar hacia atrás, vamos a irnos a los orígenes. Los orígenes son que Juana la Loca nace, Juana de Trastámara, si queremos evitarlo de loca, nace a finales del siglo XV, en el año 1479 y es hija de los reyes católicos. Los reyes católicos casan a todos sus hijos con príncipes o princesas importantes en Europa. Juana la Loca en principio no estaba destinada a nada en especial, era la tercera hija, por un lado era mujer y por otro lado era la tercera, es decir, era un matrimonio más. Antes de eso había nacido Isabel, que la casaron primero con Alfonso de Portugal y luego posteriormente con Manuel. Luego venía Juan, que era el heredero de la corona, a quien casaron con Margarita de Austria, que era la hermana de Felipe el Hermoso, con quien se casaría Juan. Y luego ya vino Juana, que se casó con Felipe de Habsburgo. Bien, la enviaron allí siendo muy jovencita, tenía solo 16 años, cuando llega a Flandes, la mandaron al aredo, allí se despide la reina de ella y llega hasta Flandes para que se case con Felipe el Hermoso, a quien por supuesto no conocía y ahí al parecer se enamora locamente de este hombre. Si se le llama el hermoso es porque al parecer era muy guapo y debía ser muy atractivo en todos los aspectos porque ella se enamora perdidamente y el enamoramiento se le veía desde adolescente, porque la mandan con 16 años. Bueno, hay que meterse en la piel de un adolescente de 16 años a la que van a educar para ser la esposa de un príncipe. Claro, ¿quién es Felipe el Hermoso en ese momento? Tiene el título de duque de Borgoña. Borgoña no ha sido capaz de conseguir el título de reino, por tanto es un duque. Dado que viene de la familia de los Habsburgo, de los Austrias, también es un archiduque. ¿En el futuro puede llegar a ser emperador en ese momento cuando Juana llega todavía el emperador es el abuelo de Felipe, Férico III, o más tarde será el padre de Felipe, Maximiliano. ¿Felipe puede ser emperador? Sí. La cosa es que Juana el papel que está llamada a desarrollar en su vida es muy secundario. De partida es la esposa de un duque, quizás llegue a ser una emperatriz, quizás no lo podemos saber, de modo que no le queda mucho más recorrido en comparación, por ejemplo, con lo que estaba haciendo su hermana mayor que como reina consorte de Portugal está llamada a seguir ese proceso de unificación peninsular o sobre todo su hermano Juan y por tanto la esposa de su hermano Juan, su cuñada Margarita, que están llamadas a ser la reina consorte de Castilla. Ella no, ella va a tener un papel secundario, entonces, bueno, lo que tiene que hacer en esencia es darle hijos a Felipe el Hermoso para garantizar la herencia de la familia Asburgo-Borgoña, que es donde viene Felipe, y si cuando llega allí encuentra que el chico es guapo, esto de que es hermoso es una expresión que utiliza el rey de Francia, Luis XII, cuando precisamente Felipe y Juana viajan a Castilla atravesando Francia, cuando llega la corte de Luis XII, Luis XII vio a Felipe y le dijo, oye, qué príncipe tan guapo. Entonces, el chico debía ser guapo, entonces, esta muchacha de 16 años que sabe que lo único que tiene que hacer es darle hijos a este hombre, pues llega y encuentra que además es guapo, o sea, sí o sí tiene que darle hijos, pero si encima es guapo, pues oye, miel sobre hojuelas, y lo que va a hacer es que se enamora de él, pues como puede enamorarse cualquier muchacha de 16 años a la que le dicen, oye, este es tu marido, qué suerte tienes que es guapo y simpático. Y el amor, al parecer, no era del todo correspondido por dos razones. Por un lado, había una razón seguramente personal, pues que Juana de Castilla le gustaría, pero no tanto. Y luego, por otro lado, de razones de tipo político. Muchos consejeros de Felipe el Hermoso, que era un crío también, era muy jovencito, no están del todo de acuerdo con que se case con Juana de Castilla. Prefiere anudar lazos con los franceses, con la Casa Real Francesa, porque a fin de cuentas, Juan de Castilla, el hijo de los Reyes Católicos, ya se había casado con Margarita y, por lo tanto, ella estaba comprometido con Margarita y, por lo tanto, era una especie de doble seguro que habían hecho los Reyes Católicos con Maximiliano, pero que no era necesario del todo. En realidad, el doble seguro viene más por la parte de Maximiliano que por la de Fernando Aragón, aunque los dos tenían intereses en ese doble seguro. Bien, hemos de entender que Maximiliano, futuro emperador, en este momento, al casarse con María de Borgoña, se hace cargo de los estados borgoñones, que rápidamente, cuando muere María, tiene que delegar en su hijo, porque los borgoñones no quieren a Maximiliano como duque, quieren al hijo de María, a Felipe el Hermoso, pero claro, es un niño cuando se queda huérfano, tiene cuatro años. Entonces, Maximiliano es el que gobierna en nombre de su hijo y el gran problema que tiene Borgoña es Francia. Entonces, Francia se puede comer Borgoña con relativa facilidad. Fernando Aragón también tiene problemas con Francia, en este caso, por Italia, por los territorios italianos que están compitiendo Aragón y Francia. Entonces, claro, los enemigos de mi enemigo pueden ser mis amigos, que en este caso es Maximiliano y Fernando, y quieren garantizarse esa alianza en la que tampoco creen mucho, porque aquí la parte débil de la alianza es que los borgoñones puestos a elegir entre el apoyo de los austriacos o de los aragoneses prefieren quedarse con los franceses, prefieren llegar a algún tipo de entente más o menos oscura con los franceses. Y entonces, claro, como Fernando y Maximiliano son tipos inteligentes que entienden que los borgoñones a quienes supuestamente están protegiendo no terminan de crecer la protección, mejor hagamos un doble seguro. Entonces, casamos a tu hijo heredero de Castilla, Juan, con mi hija Margarita, casamos a mi hijo heredero de Borgoña, Felipe, con tu hija Juana y entonces, por mucho que los borgoñones se pongan necios, estamos creando un cinturón de seguridad frente a los franceses. Es cierto que cuando Juana llega en un primer momento a Felipe también le gusta, esta chica rubia, de ojos claros, con todos sus dientes, lavadita y bien pernadita y van a hacerse un par de hijos con relativa rapidez que son los hijos mayores, Leonor y Carlos, Carlos el futuro, Carlos V, que nace en 1500. Claro, en el momento que nace Carlos V y por tanto ya tiene un heredero varón Felipe el Hermoso, el interés por Juana disminuye. Claro, ya no es tan joven, ya tiene veintipoquitos años, seguro que los embarazos me lo han deteriorado un poco, Felipe sigue siendo un zascandil, hay muchas mujeres en la corte que pueden ser tan chulas como Juana y a la larga el interés que pueda tener por la alianza con Aragón que había planteado su padre y demás ya no es tan fuerte porque ahora que tengo un heredero ya puedo buscarme otros a quien cortejar, en este caso el rey de Francia porque ya mi herencia está asegurada así que a partir de ahí negociamos con Francia. volviendo sobre el tema del ducado de Borgoña, este era un estado un tanto peculiar de la baja edad media europea, el que hereda Felipe el Hermoso es el de Carlos el Temerario, de hecho a Carlos V le llaman Carlos por Carlos el Temerario que era su abuelo, bueno su bisabuelo exactamente, era el abuelo de Felipe el Hermoso. Este era un estado un tanto peculiar que había sido una serie de agregación de educados, condados, señoríos que iban desde la actual Suiza, desde Ginebra más o menos hasta la actual Holanda y ha venido sumando cosas. Bueno, hay que entender Borgoña, los estados borgoñones es una realidad política muy compleja, es muy curioso porque la visión que cualquiera que se acerque a la vida de Juana la Loca vamos a tener sobre Borgoña es que era una región muy rica porque la obsesión por la riqueza. Entendamos, estos estados borgoñones tienen poco más de un siglo de historia, surgen en plena guerra de los 100 años, cuando los franceses son derrotados por los ingleses, la batalla Poitiers, Juan el Bueno es prisionero en Londres, sus hijos se quedan a cargo del reino, el hijo mayor Carlos V, Carlos el Sabio es el que se queda a cargo del reino y sus hermanos le apoyan y lo que hace Carlos es, entre comillas, dividir el reino entre sus hermanos para que cada uno tenga su propio ejército y poder enfrentarse a los ingleses. Entonces, al hermano pequeño, a Felipe el Atrevido, que es la que estaba al lado de su padre en la batalla Poitiers, le entrega Borgoña. O sea, a ver, hermano, Felipe, hazte cargo de este territorio y cuando vengan los ingleses vemos cómo controlarlo. Solo que los hijos, nietos, bisnietos de Felipe van a aprovechar ese territorio que el reino de Francia ha cedido para poderse defender en la guerra de los 100 años contra los ingleses para tratar de crear su propio estado. Es muy divertido porque todos los duques de Borgoña a partir de Felipe el Atrevido son gente muy interesante. Juan Sin Miedo, el propio Carlos el Temerario, el propio Felipe, padre de Carlos el Temerario, hijo de Juan Sin Miedo. Hay personajes que están envoltos ahí. O sea, la famosa Juana de Arco es una señora que fue atrapada por los ejércitos borgoñones aliados de los ingleses contra Francia. O sea, aquel ducado que había sido creado para combatir a los ingleses se convirtió en el principal enemigo de Francia. Entonces, la característica de Borgoña es que no es una entidad política que, digamos, surge de interés de un territorio por ir creciendo como ocurre en la isla de Francia o como puede ocurrir en la Castilla o en el Aragón que vienen desde el norte conquistando, sino una construcción artificial creada para combatir a los ingleses que consigue cierta autonomía que termina por controlar las ciudades de los Países Bajos del área de Flandes. Estas ciudades comerciales son ciudades ricas, es lo que hace que la corte borgoñona sea rica, pero no es el modelo de construcción política que vemos a finales de la media que aspira a convertirse en un estado porque ni siquiera hay una continuidad territorial, sino que son pedacitos sueltos como tú dices entre Suiza y Holanda un montón de pedacitos sueltos y eso, por ejemplo, se muestra muy bien en lo suntuosa que era la corte. Era la corte con más oropeles y con más tules y con más ritos de toda Europa porque es una corte pequeña que no tiene, ni siquiera es un reino que tiene que exhibirse al mundo como algo muy importante y entonces lo hacían a base de unos ritos complejísimos. Es una cosa que llama la atención a Juana cuando llega a Flandes. Por supuesto. Ya viene de Castilla que es muy austera y se encuentra con aquello. Lo que pasa es que la contradicción no es, claro, aquí se cae en la leyenda negra de no, es que claro, viene de la corte ultracatólica de Isabel, su madre. Es que si en lugar de venir de la corte de Castilla hubiera venido de la corte de Inglaterra o de la corte de Francia o de cualquier corte de Europa del Este y hubiera llegado a Bruselas o a Dijon, las ciudades borgoñonas, todos estarían sorprendidos por esto, dirán, pero ¿y estos? ¿Por qué ponen tanta música y ponen tantos vestidos y ponen tantas flores? Claro, esto le llama la atención pero le gusta. Ella iba para ser duquesa de Borgoña en principio y no pasar de ahí. El papel que la historia le tenía reservado era ese. Era chica con forma T y dice, bueno, esto no es un gran reino porque ni siquiera es un reino pero al menos está chulo. Es alegre, hay fiestas, hay muchos vestidos, pues qué bueno. Y a lo sumo que hubiera podido llegar es a ser emperatriz del Sacro Imperio y archivoquesa de Austria. Sí, pero es interesante porque parece que es natural el que como Felipe el Hermoso es el hijo de Maximiliano y el nieto de Federico III el emperador, él va a ser el emperador y no es evidente. O sea, hoy, a tono pasado sabemos que sí, terminó por Felipe, bueno, porque se murió, pero Carlos V terminó de ser emperador del Papa Maximiliano. Pero en ese momento, cuando ella toma el barco en Laredo y se va a casar, se va a casar única y exclusivamente con el duque de Borgoña. Ya está. O sea, puede ser emperador. Y como puro matrimonio de reaseguro del de su hermano Juan. Eso es. Y pues chica encantada de haberte tenido 16 años con nosotros en Castilla, te vas a perder en Flandes, como después su hermana pequeña Catalina se perdería en Inglaterra y hasta aquí hemos llegado y no tienes más recorrido. Claro, porque una de las cosas que hicieron los reyes católicos, ojo, era lo normal en los monarcas de la época, no pensemos que los reyes católicos en este aspecto fueron únicos, casaron a todos sus hijos con, como ya he dicho, con príncipes o princesas importantes. Y de algo tenía que salir de ahí, pero la principal, el principal empeño de los reyes católicos era rematar la faena con Portugal. Sí. No les interesaba a Flandes especialmente más allá de sus enemistades con Francia, pero lo ideal era que de Isabel de Isabel de Aragón, la hija mayor de los reyes católicos, ya fuese con Alfonso o luego con Manuel, saliese un hijo que heredase todos los reinos. Saliese un hijo o incluso mejor, ¿por qué no? Una hija que se casara después con el hijo que tuviera el príncipe Juan y ahí ya juntaban los reinos. Eso es muy interesante, es importante incluso para la vida de la propia Juana porque la gran obsesión es terminar de reunir la península ibérica metiendo a Portugal dentro de las coronas. Entonces, claro, es que no solamente casaron a Isabel a la hija mayor con los reyes de Portugal, sino que cuando se muere Isabel todavía les queda una hija casadera, la más pequeña, que también la casan con el viudo de Isabel porque la idea está en sí o sí tenemos que decir y pensemos vamos más allá. La hija más pequeña de Juana se terminará por casar con otro de los reyes de Portugal. Bien, una nieta de Juana que también se llama Juana terminará por casarse con otro rey de Portugal y al final en 1580 Felipe II terminará por ser rey de Portugal. Claro, un siglo después. O sea, esto es una política a largo plazo pero que cuajaba y frente a eso el resto de hijas pues son útiles para, dejando ese último seguro de la hija pequeña que volvía a casarse con el portugués, pues claro, a Juana la mandan a Borgoña, ya tengo jodiendo a Francia por su frontera oriental, a Catalina la mandan a Inglaterra, pues ya estoy molestando a Francia por su frontera norte, a la larga estamos favoreciendo la segunda parte de la política de los reyes católicos. La primera es tratemos de unificar en los reinos peninsulares y la segunda son los intereses de Fernando Aragón en Italia. Claro, porque esta enemistad con Francia, Castilla en principio había sido aliada de Francia a lo largo de los siglos anteriores pero en cambio Aragón sí que tenía más de un problema, había tenido bastantes, de hecho con Francia. La enemistad tradicional española con Francia viene de Aragón, no viene de Castilla. Eso es, y además es una enemistad que no hemos de pensar en torno a los Pirineos, no hemos de pensar que estamos tratando de avanzar la frontera al norte o al sur de los Pirineos, sino por Italia. Entonces claro, cuanto más lejos tenga que competir las tropas francesas de Italia, si le estoy molestando en el canal de la Mancha o en Flandes, pues más fácil lo tendré para vencerles en Italia. Esa que acabamos de ver era la situación de Juana de Castilla cuando llega a Flandes. Como bien ha dicho Alberto, su misión era ser duquesa y traer hijos al mundo para que heredasen el ducado de Borgoña y a lo sumo y si había suerte el archiducado de Austria y la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Nada más. Entonces empieza la casualidad a actuar las carambolas históricas y es que se le empiezan a morir los herederos a los reyes católicos. Entonces aquí ya hay un problema. Un problema porque la que era tercera pasa a ser primera. Muere Isabel de Aragón, muere Juan de Aragón, es decir, los dos hijos primeros y todo pasa los reinos peninsulares por lo menos, es decir, Castilla, Aragón y Yanabarra que había sido anexionada en el año 1512 ya pasan a pertenecer a Juana de Castilla en el momento en el que se muera Fernando el Católico. Bueno, cuando se murió Isabel de Castilla en 1504 ya ella heredera, los reinos estaban separados. Es decir, aquí hay un hecho que se suele ignorar y es que la unión dinástica que se produce con los reyes católicos tras la boda en el año 1469 y luego ya posteriormente en 1479 se podría haber disuelto. Se podría haber disuelto 30 años más tarde, en la primera década del siglo XVI en el caso de que Fernando el Católico hubiera tenido hijos con su segunda esposa que era Germana de Fuera. Bien, pero dejando eso a un lado ya haremos algún día alguna contrahistoria sobre Fernando el Católico. El hecho es que de pronto se encuentra que la duquesa de Borgoña va a pasar a ser reina de Castilla y Felipe el Hermoso ve que puede llegar a ser reino un simple duque. Eso es. Como tú has explicado hay toda esta serie de carambolas. Entonces el príncipe heredero que es Juan se muere pero también se muere la hija mayor que sería la siente heredera. Se muere el hijo que esta heredera Isabel había tenido Miguel también muere y en ese momento por esa serie de carambolas cuando Juana que no tenía muchas posibilidades de heredar por no decir ninguna se convierte en la heredera al menos de partida de Isabel sin duda y posiblemente también de Aragón. Y es aquí cuando esta princesa que estaba amortizada porque ya a principios de 1500 había dado un heredero varón a Felipe el futuro Carlos V perfectamente Felipe ya vuelve a sus amoríos más allá de la cama de su esposa porque ya le ha dado lo que necesita de ella y por tanto no tiene mayor interés. Claro cuando la noticia llega de que se ha muerto ya se ha muerto el principio Miguel que era el último heredero que quedaba por delante de Juana a Felipe le vuelve a interesar Juana. Y es cuando siguen teniendo hijos porque mantienen de hecho su última hija que es Catalina la tienen ya muerto Felipe el Hermoso. Sí hombre la concibió antes y ya estaba embarazada Juana cuando muere Felipe. Entonces es muy singular porque a partir de aquí todos los hijos que van a ir teniendo Juana y Felipe obedecen son una especie de amores políticos obedece a los intereses que Felipe va a ir encontrando en su posibilidad de heredar Castilla como rey consorte. Entonces ya digo nacido Carlos ya tiene su heredero varón ya puede marginar a Juana pero cuando descubre que se ha muerto el principio Miguel vuelve a tener una buena relación con Juana y entonces esta se queda embarazada de la siguiente princesa que es Isabel que nacerá o sea si hacemos las cuentas de los nueve meses va cuadrando o sea Felipe va recibiendo noticias y entonces cuando recibe noticia se une a su esposa y nueve meses después nace alguien. Por ejemplo cuando vienen a Castilla ya después de pasar por la provincia que es cuando le llaman Felipe el Hermoso tiene que demostrar en Castilla que él está loco por su esposa y que por tanto es el digno rey consorte y Juana se queda embarazada de Fernando el que será en el futuro emperador bien cuando se muere Isabel la Católica y Juana o sea una vez que ya está ya ha demostrado se queda embarazada de Fernando cuando se muere Isabel la Católica y Juana se convierte en reina y entonces llega la noticia a Flandes oye que ya se ha muerto Isabel Juana la reina Felipe vuelve a juntarse con Juana y nueve meses después nacerá María y lo mismo ocurre cuando viajan a Castilla Felipe logra imponerse a Fernando por el control del reino por quien es el que va a ser el regente de Juana se vuelve a acercar a Juana y nueve meses después nace Catarina bueno aquí aparte de eso aparte de traer hijos al mundo es cuando hay que tener una actividad venérea bastante activa siempre y cuando había problemas políticos todo hay que decirlo además como bien dice Alberto se ve perfectamente como hay algún tema más particular en política automáticamente Felipe el Hermoso reclama a su esposa para ya sabéis bien que y nueve meses más tarde nace un niño o una niña bien en el año 1504 se produce un hecho un hecho importante y es que Isabel la Católica muere pero muere ella pero no su marido no muere Fernando el Católico lo que supone que en principio podríamos pensar bueno pues la corona la hereda el marido no la hereda su hija la hija Juana había sido aquello una unión personal entre Fernando el Católico e Isabel la Católica que como tal se disolvía en el momento en que esas personas pasasen a mejor vida que es lo que sucedió con Isabel la Católica en 1504 en ese momento se activa la sucesión y reclaman a Juana a Flandes para que venga a jurar su título de heredera bien aquí había habido una cuestión previa es que cuando se ha muerto el príncipe Miguel le piden que vengan Juana y Felipe es cuando cruzan Francia en 1502 llegan a la corte de Castilla y Isabel previo a eso Felipe aprovecha esa vehemencia que te estaba contando antes que Juana había demostrado para empezar a hacer correr el rumor de que a lo mejor la chica está loca porque Felipe lo que pretende es marginar a su esposa y cuando ella cuando Isabel muera y Juana se convierta en reina de Castilla él tendrá que ser el regente porque claro tiene que apoyar a su esposa que mentalmente está un tanto débil ¿vale? entonces en ese primer viaje que hacen a Castilla en 1502 Isabel se huele el problema está diciendo este se está aprovechando de mi hija para quedarse con el poder y establece en su testamento una cláusula que es lo que complicará toda la herencia y es que cuando ella muera la heredera en efecto es Juana la heredera no es Fernando Fernando es el rey de Aragón y es rey consorte en Castilla por mucho mando que tenga bien es Juana pero si Juana no estuviera porque está en los precios bajos o Juana mostrar alguna debilidad quien tiene que gobernar en nombre de Juana será Fernando y no Felipe le deja a Felipe de la deja a Felipe fuera entonces Felipe se enoja bueno aquí discuten la madre y la hija según tengo entendido espérate porque Felipe se enoja diciendo me han engañado porque yo pensé que con hacer hijos a esta mujer me iban a dejar ser rey de Castilla se vuelve a los Países Bajos como Juana está embarazada que será cuando nazca después Fernando Juana no viaja con Felipe porque porque tiene que porque su condición de embarazada no le permite viajar cuando ya ha nacido Fernando en Alcalá de Henares ya dice bueno ahora sí que me regreso a los Países Bajos pero claro Isabel quiere tener a su hija a su lado porque ya Isabel está enferma dice si me voy a morir en cualquier momento quiero tener a mi hija a mi lado para que tome el poder como tiene que ser bien y es la famosa disputa que la recluye en el Castillo de la Mota y es cuando ella se queda fuera porque claro Juana descubre algo muy interesante y es que ella puede protestar que me abran la puerta pero ya no tiene fuerza física para abrir el portón y este tipo de cosas pero se da cuenta que si se hace daño a sí misma que es la famosa noche al raso que vive en el Castillo de la Mota desequilibra todo el sistema o sea si ella cae enferma y se muere pues le está estropeando todo el modelo a Isabel entonces le dice a su madre tú no me quieres dejar salir pues yo me dejo morir claro como actitud es muy radical pero hemos de pensar que es la única fuerza que ella descubre que tiene y que será una fuerza que utilizará mucho en el futuro o sea si me estáis jodiendo yo os puedo joder a vosotros de la forma más radical que os podéis imaginar que es que yo me muero y todo el sistema se va al carajo claro como actitud ya digo es muy radical podía haber tenido otros modelos a lo mejor con un tipo de negociación más florentina ser más diplomática pero recordemos que yo he dicho al principio tenía un carácter muy vehemente y optó por la solución más radical entonces claro al final la dejan volver a Flandes ella quiere volver a Flandes porque piensa que en todos estos enredos que hemos visto el marido es el bueno en la película y cuando llega a Flandes descubre que no que el marido es un canalla que por supuesto ya que se acueste con otras mujeres pues se puede esperar de estos príncipes pero que está dispuesto a declarar loca a su mujer si a cambio de eso consigue el trono y para ella la vuelta a Flandes después del pollo que ha montado a su madre en Castilla es un shock porque dice hombre yo vengo con mi marido pensando este es el que realmente me apoya y estoy descubriendo que no y esto es muy interesante porque a partir de ahí lo que le queda a ella en su cabeza es bueno mi madre me lo ha hecho ver voy a ser la heredera y de quien me tengo que fiar es de mi padre no de mi esposo y entonces muere Isabel la católica y vuelven a España eso es muere Isabel Felipe se toma su tiempo para regresar aunque Juana ya es la reina titular porque no tiene muy claro cómo va a resolver el problema con Fernando y claro Felipe lo que trata de hacer es conseguir el apoyo de Francia para reclamar el trono de Castilla pero Fernando que es un tipo muy listo se le adelanta hace un pacto con Francia su eterno enemigo es por eso por lo que se casa con Germana de Foix bien forma parte de ese pacto la sobrina del rey de Francia y entonces Felipe dice ahí va es que no solamente no me van a dejar gobernar sino encima hasta puedo tener un problema en Borgoña porque este es aliado con los franceses y claro Castilla, Aragón y Francia contra Borgoña es mucha gente entonces dice venga voy a Castilla a negociar con mi suegro directamente a ver qué puedo sacar aquí hay un momento muy interesante y es que Juana cuando está regresando a Castilla que además es muy curioso van en barco está viendo cruzar Francia por tierra es cuando hay una tormenta tienen que desembarcar en Inglaterra el último momento que vea a su hermana Catalina que todavía anda por Inglaterra cuando ella está viajando de vuelta y su padre se ha casado con la clara intención de tener un heredero para Aragón Juana ha entendido que su padre no quiere seguir la política de su madre de tratemos de unificar todos los reinos peninsulares incluso muy interesante cuando pensamos que hoy en 2021 uno de los hechos fundacionales de la nación española es que Fernando y Isabel se casaron y quisieron reunir los reinos pues no en 1505 en 1506 Fernando no tenía ningún inconveniente en tener una segunda esposa tener un hijo y a ese hijo darle a la corona de Aragón separándola de Castilla entonces bueno Juana demuestra o va a demostrar a partir de aquí que tenía muy claro cuál era el programa político de su madre y en la medida de sus posibilidades tratará de desarrollar ese programa político claro se vienen a España y aquí Felipe consigue invertir la situación porque aleja a Fernando de Castilla si lo consigue invertir porque ya ha empezado un proceso de negociación que nos puede llevar a lo que hablábamos en las contrahistorias que hicimos sobre los comuneros hay una serie de grandes de Castilla que se quieren quitar de encima a Fernando que han enviado a sus embajadores a Bruselas a la corte de Felipe el Hermoso que le han dicho le han dicho mira si hacemos de esta manera la negociación podemos salir y en efecto cuando Felipe desembarca en Castilla viene ya con el apoyo de no pocos nobles de Castilla que le quieren a él como rey porque piensan que es más débil de lo que es Fernando esto es claro Fernando cuando se da cuenta que gran parte de los nobles se le han puesto en contra no va a entrar en una guerra civil una más recordemos que Isabel logró el trono de Castilla después de una guerra civil contra Juan Abel Traneja pero que el hermano de Isabel Enrique IV estuvo envuelto en una guerra civil y el padre entonces claro lo tradicional en Castilla es que cuando uno llegaba al trono lo hacía a base de golpes en una guerra civil Fernando lo evita se retira a Aragón y más tarde se marcha a Nápoles y le deja a Felipe el gobierno de Castilla en nombre de su mujer todo esto sucede entre el año 1505 y 1506 la reina Isabel había muerto en 1504 y se producen dos concordias por un lado está la de Salamanca que es en 1505 en la que llegan a un acuerdo necesariamente temporal en la que se comprometen a gobernar Castilla entre los tres claro si ya gobernar entre dos es imposible imagínate entre tres y luego ya el año siguiente cuando le dobla la mano Felipe el Hermoso o mejor dicho a los nobles castellanos a Fernando el Católico es la concordia de Villafácila que es cuando Fernando de Aragón se retira por completo claro sin saber que unos meses más tarde Felipe el Hermoso morirá y cambia de nuevo una carambola eso es una nueva carambola posiblemente sin la muerte de Felipe el Hermoso y haciendo historia ficción que es algo que deberíamos evitar pues a lo mejor se habrían separado Castilla y Aragón es posible claro al final Fernando habría buscado un heredero alternativo para no dejarle Aragón a su yerno que le caía mal pero lo interesante es que es en ese momento cuando surge la leyenda más exagerada en torno a la figura de Juana Felipe se ha muerto están en Burgos está jugando la pelota suda toma un vaso de agua fría se costipa se muere quizás Fernando lo envenena da igual porque se muere pero el chico se muere entonces es la imagen de la reina llorosa que llora frente a la tumba de su esposo que tiene que enterrar en Granada y entonces lo lleva en procesión por las noches por los campos de Castilla y no deja que nadie se acerque y no permite que pernoctar en un convento de monjas porque no quiere que ninguna mujer se acerque ni siquiera a su marido muerto todas estas leyendas que se crean en torno a Juana y que todo el mundo conoce aquí es donde el trabajo de Bethany Aram lo explicó muy bien porque demuestra la inteligencia política de Juana y lo que eso significa de andar acarreando al muerto de un lado para otro entonces que le quería sí que podía tener algún principio de necrofilia pues a lo mejor pero es que eso no es lo que importa lo que va a importar es lo siguiente Felipe ha muerto por tanto ella es la reina ella es la reina sí o sí porque Isabel le dio en herencia el reino a Juana como Isabel había dicho en su testamento que si ella no quería gobernar no podía se apoyar en su padre ella quiere que su padre vuelva pero hay una serie de problemas hay uno importantísimo qué ocurre si lo obligan a casarse de nuevo y al obligar a casarse de nuevo nace un hijo de ese nuevo matrimonio y entonces su hijo mayor Carlos que es el que va a poder heredar Castilla y Aragón porque Fernando todavía no ha tenido hijos con Germana de Foix le quitan porque tiene un segundo hijo de otro fulano le quitan a Carlos y por tanto le quitan la posibilidad la ambición que tenía Isabel de unir de unir Castilla y Aragón para siempre y algún día Portugal porque además hay candidatos y el primero es el propio rey de Inglaterra Enrique VII el padre Enrique VIII es el primero que cuando sabe que es viuda le dice oye le inscribe a Fernando oye cásame con tu hija pues esto es lo que Juana dice claro yo me casaré cuando mi marido no esté pero mientras mi marido esté aquí sigo siendo digo que estoy velando entonces al cadáver no le enterramos y no vamos a enterrar a Felipe hasta que mi hijo esté en Castilla y nos garanticemos que la herencia va a ser para él entonces el cadáver va a estar insepulto durante un montón de años no porque ya tenga una necofilia extraña sino porque cuando cuando por fin vuelve Carlos ya adolescente de Flandes lo que contábamos a los comuneros es entonces cuando dice oye ahora sí podemos enterrarle tú ya estás aquí ahora ya me puedo declarar viuda auténtica entonces claro el cadáver juega un papel importante desempeña un papel importante porque es la prueba de que ya no se puede volver a casar pero es más cuando ella saca el cadáver en procesión de Burgos y va de pueblito en pueblito porque van los pueblos chiquitillos ¿sabes? hornos toquemados y estas cosas hay otro gesto político muy jugoso muy jugoso primero me quedo en Castilla en la tierra donde sé que mi madre tenía más apoyos y no entro en ciudades grandes que puede estar controlada por algún señor en cuestión claro si me quedo en Burgos estoy bajo la sombra al mirante de Castilla o igual si voy a Miner entonces me quedo en pueblos pequeños donde tengo a todos mis nobles durmiendo al raso pero ninguno me puede controlar entonces yo después contaremos todas las leyendas que querábamos del cuerpo pero lo que estoy haciendo es impido que los nobles me controlen porque no estoy en la ciudad de ninguno de ellos impido que mi padre me case con otro candidato porque mi marido sigue estando presente aunque sea un cadáver como gestos políticos son de un alguien que tiene la cabeza muy bien amulada y sabe lo que está haciendo bueno Felipe el Hermoso murió en Burgos en la Casa del Cordón que es el Palacio de los Condestables de Castilla y lo sacan corriendo lo sacan corriendo para evitar quedarse bajo el dominio de los grandes nobles para evitar problemas que bueno al final se lo terminaron llevando a Granada sí pero ya en los tiempos de Carlos V claro pero muy posteriormente sí es muy curioso porque la misa de difuntos de decir el tipo está muerto y que me traen un agujero no se hará en Tordesillas hasta 1517 cuando llegue Carlos hasta ese día Juana dirá no 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 estamos velando el cadáver ha sido un velatorio largo ha sido un velatorio de 11 años claro llevo 11 años velando el cadáver pero estamos estamos velando el cadáver y son esas imágenes que se ven bueno que ayudaron los pintores románticos a perpetuar de la reina hay una en el Museo del Prado hay un un cuadro de Padilla muy famoso que es de Juana la Loca es de finales del siglo XIX en el que se la ve en mitad del campo con los nobles alrededor tirados por el suelo y ella velando el féretro eso a ver es una visión muy romántica lo que hizo fue enterrarlo pero de manera temporal sí pero además hay que ir más lejos porque no estaba la mujer llorosa mirando al cadáver sino que además una de las primeras decisiones que toma decisiones políticas es que todos los privilegios que su marido Felipe había dado al grupo de flamencos que le habían rodeado cuando llega en 1506 lo suprime entonces hace política y recordemos ya lo hablamos los comuneros que cuando años después su hijo Carlos venga con una corte de flamencos y se levanta los comuneros una de las primeras medidas que tomó Juana cuando vuelve a asumir el poder es suprimir los privilegios a los nobles flamencos y a todos aquellos que están abusando de la política que había establecido Isabel la Católica o sea es una mujer que hace política sucede entonces que Fernando de Aragón vuelve a Castilla y vuelve porque se lo pide pues una de las personas y personaje a la vez más influyentes de esta época de finales del siglo XV principios del siglo XVI en Castilla que era el cardeal Cisneros le pide que por favor que vuelva a Castilla y no sabemos muy bien si se lo pide porque desconfiaba de Juana o porque Juana estaba haciendo política a su manera que no se correspondía necesariamente con la que tenía Cisneros en la cabeza el hecho es que Fernando Encantado vuelve esto fue en el año 1509 cuando habían pasado solo tres años de la muerte de Felipe el Hermoso bueno el papel de Cisneros aquí es muy interesante Juana tenía una muy mala muy mala relación con Cisneros a pesar de que Cisneros había sido hombre de confianza de su madre porque cuando Juana entiende que Felipe cuando Juana regresa a haber nacido su hijo Fernando a los Países Bajos encuentra este Felipe infiel que además la vende por loca y demás Juana ha entendido bien que Felipe no es con quien se tiene que apoyar sino con su padre Fernando cuando regresa a la Castilla Cisneros juega un doble juego extraño donde en principio parece que está a favor de Fernando pero termina por ser favorable a Felipe y eso a Juana la marcó y no tenía confianza en Cisneros es una pena porque Cisneros podía haber sido para Juana el equivalente que para su madre fue el gran catalán al Mendoza que además había sido el que había auspiciado la subida al poder de Cisneros entonces Juana en el cardenal perdón Isabel en el cardenal Mendoza tuvo un hombre de confianza los Mendoza es una familia noble castellana importantísima que es la que realmente permite que Isabel tome el poder y lo mantenga a largo tiempo Cisneros podía haber desempeñado su papel de asesor apoyo militar económico pero Juana no confió en Cisneros y razón tenía bien más allá de que Cisneros sea un personaje relevante entonces claro Cisneros le pide a Fernando que vuelva Juana también quiere que su padre vuelva así que está todo perfecto y cuando Fernando regresa lo que hace es decir bueno deja de corretear por el campo vamos a buscarte un sitio donde viva retirada y es cuando llega a Tordesillas sí y no la instala en mal sitio si pensamos si uno recorriera Castilla de norte a sur y quisiera vivir en uno de los sitios más bonitos de Castilla Tordesillas es ideal a la orilla del río Duero cuando el río Duero ya es un río caudaloso y amplio el valle es un valle agradable la propiedad de Tordesillas es un sitio agradable es un sitio donde ya habían vivido unas cuantas reinas en el pasado o sea es un sitio es un sitio noble y es un sitio muy agradable o sea no es mala elección llevarla a Tordesillas y va a quedar cerca de una gran ciudad como es Valladolid donde terminaba pues instalarse la chancillería que emite los documentos oficiales porque dado que Juana es reina y la reina titular de Castilla desde 1504 pues la chancillería tiene que estar cerca para que Juana firme los documentos la llevan allá a un palacio un palacio que por cierto no se conserva si vais a Tordesillas cosa que os invito porque es un es un lugar estupendo está a la altura de está en la provincia de Valladolid y es donde el Duero ya empieza a ser un río de gran porte es decir que es un río ancho en una palabra tardas en cruzarlo vamos y el palacio donde estaba se derribó lo derribaron en el siglo XVIII creo que en tiempos de Carlos III y creo que hay unos jardincillos o algo así y unas casas pero no se conserva lo que está al lado eso sí son las casas del tratado donde se firmó el tratado de Tordesillas entre España y Portugal en el año 1494 pero nada más así que no lo busquéis la prisionera de Tordesillas no se conserva su cárcel o su prisión porque ya se metió allí creo que fue en 1509 cuando llega y ya no sale de allí toda su vida bueno al menos en una ocasión tuvo que ir a un pueblo de la vecindad porque había pestilencias en Tordesillas pero si no el resto del tiempo vive en Tordesillas tal como tú dices en efecto el palacio no se conserva estaba muy cerca del convento de Santa Clara que hay confusión hay gente que piensa que estaba en el convento en el convento es donde sí estuvo el cuerpo insepulto Felipe el hermoso el cuerpo insepulto de Felipe hasta que su hijo Carlos lo llevó a la capilla real de Granada entonces lo que ella pretende es ella no quiere reinar hemos de pensar que de partida no había sido preparada para ser reina había sido preparada para ser la esposa consorte de un duque no se ve con fuerzas para reinar más allá de que tiene muy claro que si alguna decisión tiene que tomar es siguiendo la política establecida por su madre Isabel quiere una vida retirada una vida digamos casi conventual es muy curioso porque nos sorprende que la reina quiera vivir en un convento retirada sin darnos cuenta que era algo que muchas reinas viudas en esa época hacían en el momento en que ya su marido no está y sus hijos toman el poder pues la reina se retiraba en un convento y tenían esa vida retirada o sea lo harán sus propias sus propias hijas Leonor y María cuando acompañaban a su hijo Carlos Ayuste y quieren tener esa vida retirada bien o lo harán sus propias nietas Juana y María también van a retirarse a un convento porque no quieren estar las descalzas reales en Madrid porque no quieren una vez que ya han salido del mundo político porque son viudas no quieren seguir ahí ¿vale? pero es que además Juana tiene una religiosidad muy curiosa muy singular es alguien que y esto es muy llamativo porque al final de su vida será preocupante Juana se hizo luterana se hizo protestante no Juana sigue las prácticas religiosas de su madre Isabel pero no era tan religiosa como la madre de hecho la madre le había broncado más de una vez porque no iba a misa el problema está en que están influidas con esta publicación de mediados del siglo XV la famosa imitación de Cristo de Kempis que decía que había que hacer una práctica cristiana en la vida cotidiana o sea no era cuestión de ir a besar a los santos y ir a misa todos los días y comulgar y Juana eso le parece bien o sea no tiene que ser tanto el rito público religioso como tener una vida religiosa de bondad de entrega a los demás y demás que es lo que ella quiere practicar claro ese modelo ese modelo de la imitación de Kempis que la propia Isabel la Católica podía seguir en 1480 o en 1500 pues bueno que lo practicara no parecía mal cuando Juana es viejita en 1555 parece luterana claro entonces cuando lo podemos ver después cuando Felipe manda al futuro a Francisco de Borja a hablar con Juana está preocupado pero claro Francisco de Borja debió decirle a Felipe es que el problema de la abuela de tu abuela es que tiene una religiosidad propia en 1480 y estamos en 1555 entonces con la reforma hecha bueno ya se muere el año de la batalla de Milberg no no perdón Milberg fue antes fue en 1448 pero ya en plenas guerras de religión sí sí en plenas guerras de religión y sí que hay un elemento que agrava la situación de Juana es Fernando le encarga a un allegado a Luis Ferrer que se encargue de controlar a Juana porque aquí hay un problema que será una constante con Fernando y con Carlos la reina titula es ella como reina titular puede tomar decisiones entonces hay que controlarla en corto no vaya a ser que se lo crea que empiece a tomar decisiones que por ejemplo diga bueno desde mañana mi padre Fernando ya no es el regente yo quiero asumir el poder y entonces este primer este primer entre comillas carcelero que tiene es un tipo brusco porque tiene que controlarla de cerca y es cuando empieza todas esas polémicas lo mismo que había hecho más jovencita en el castillo de la mota cada vez que no la llevan no le dan la razón pues deja de comer o no quiero salir de mi cuarto y me emberrincho y entonces Luis Ferrer que no es un hombre muy diplomático pues se pone más bruto que ella pero bueno eso no va a impedir que cuando volvamos cuando muera Fernando llegue Carlos y por ser el problema de los comuneros sigamos encontrando una mujer muy razonable bien en ese punto hay otro sucede otra cosa que tampoco estaba prevista aunque si era esperable y es que Fernando el Católico que ya tenía cierta edad se muere en 1516 muere en no muere en Aragón muere en Castilla en Extremadura concretamente y al norte de Extremadura lo que soy la provincia de Cáceres y ella de pronto pasa a convertirse en heredera de Aragón también es decir en la reina de Aragón porque Germán Adefua y Fernando el Católico no han tenido descendencia sí el niño que nació se les muere muy rápidamente y pasa ya reina de Castilla al menos titular aunque no ha podido gobernar porque su padre era el regente y de esa regencia ha custodiado el cardenal Cisneros pero a partir de ese momento Cisneros también mueren y se encuentra de golpe con que ya tiene la estancadora de sillas tiene la corona de Castilla y va a tener la de Aragón sí lo que le va a ocurrir aquí recordemos que no reina porque no quiere reinar o sea no es que la marginen porque es una mujer ambiciosa y hay que poner en un rincón ella da un paso atrás porque no se cree capacitada para ser reina más allá de que cuando las circunstancias lo obliguen tome decisiones de reina y tome decisiones oportunas entonces en efecto Fernando se muere es el momento de que su hijo Carlos que se ha criado en Flandes que se ha criado en Flandes con otra viuda importante que es su cuñada Margarita la hermana de Felipe el Hermoso la esposa viuda de Juan de Castilla entonces Margarita se ha convertido en la persona que ha ejercido entre comillas de madre de su sobrino Carlos Carlos es un adolescente tiene 16 años ese momento que vuelve a Castilla entonces cuando Carlos llegue a Castilla será cuando pueda Juana delegar ese reino que no quiere reinar ya no en su padre sino en su hijo este toque aquí una cosa oscura Cisneros no quiso comunicar la muerte de Fernando a Juana para que Juana no se desestabilizara al parecer el propio Fernando le había pedido a Cisneros que no se lo dijera bien y le van a mantener la mentira hasta la revuelta de los comuneros o sea cuando llegue Carlos y Carlos va a visitar a su madre Carlos en compañía de su hermana Leonor de su hermana mayor acuden a Tordesillas pasan los días con su madre en ese momento la reina Juana le dice no no si yo quiero apoyarme sobre ti en el gobierno pero mientras tanto como está tu abuelo pues que tu abuelo te vaya enseñando a gobernar o sea que ya 1517 sigue creyendo que su padre está vivo si si no le quieren contar se lo huele pero no le quieren confirmar que el padre está muerto entonces lo que le dicen es que su hijo viene para aprender con el abuelo a como reinar claro hay que tener en cuenta la época no había teléfono la gente se veía de tarde en tarde si es que se veía no había twitter no había facebook no había nada la correspondencia era lenta y cara así que uno podía perfectamente morirse y dar a entender a sus relativos que podía seguir vivo durante años si aquí es curioso porque a pesar de todo quitan a Luis Ferrer el control de Juana y pasa a Hernán Duque que es mucho más amable con ella que le da más caprichos y demás bueno en esa situación insisto seguro que Juana entendía que algo había cambiado entonces sucede otra crámbula más llega ya Carlos Carlos I que es el hijo de Juana es un chico muy joven tiene solo 17 años ella delega el poder al igual que lo había delegado antes en su padre primero en su esposo luego en su padre y al final en su hijo decide que va a seguir en tordesillas no hay ningún problema el hijo es cariñoso con ella se trae sus propios asesores de Flandes algunos muy poco queridos por los nobles castellanos y sucede la crámbula algo y esto sí que era completamente imprevisto y es que una serie de ciudades castellanas de hecho prácticamente todas con la excepción de Burgos se levantan contra su hijo y la toman a ella como referente eso es lo habíamos explicado en las contrahistorias de la revuelta de los comuneros a finales de 1520 estos líderes de las comunidades de las ciudades de Castilla toman tordesillas se presentan frente a Juana le cuentan por cierto majestad es que su padre se murió que su hijo es el que realmente gobierna pero se ha marchado y nos ha dejado como regente a esta banda de flamencos que va a hacer usted bien entonces bueno por supuesto recibí tantas noticias de golpe debió ser un shock para ella pero es muy interesante porque toma dos decisiones que muestran que a pesar del retiro de los malos tratos que a lo mejor le podía dar Luis Ferrer y demás sigue teniendo las ideas muy claras entonces idea número uno todos los privilegios que mi hijo haya podido dar a los flamencos se las quito que es lo mismo que había hecho 14 años atrás cuando quitó todos los privilegios que su esposo Felipe había dado a los flamencos o sea el principio de Isabel la Católica Castilla la gobiernan los castellanos así que cualquier privilegio en extranjero se quita ella además tenía algún business pendiente con los flamencos porque uno la había estado engañando mucho tiempo cosa que Isabel de Castilla no había tenido ese problema sí porque además cuando Carlos acude con el famoso señor de Chiebres con Guillermo de Croix ella conocía a Guillermo de Croix o sea no es un hombre que le llegue de nuevas o sea ya la había soportado en su vida en su vida en Flandes muchos además habían sido compañeros de francachelas de su difunto esposo y les tenía más manía todavía eso es y la segunda medida que toma es garantizar el gobierno de Castilla a su hijo Carlos entonces por más que a ella le piden que recupere el poder que margine a Carlos que incluso podamos hacer de nuevo historia ficción y por qué no a tu hijo Fernando que nació en Castilla en Alcalá y se educó más cerca bueno ha estado con ella bien porque Fernando pasa un tiempo al lado de su madre por qué no no la política que ella ha aprendido de su madre Isabel es que como la visión de una reina es ampliar los territorios que ha recibido herencia y garantizar que esos territorios van a tu primer heredero y es lo que va a mantener Juana entonces ya digo con los comuneros delante teniendo la oportunidad de volver a reinar mostrando que es una mujer perfectamente lógica toma la decisión de yo quiero que sea mi hijo el que gobierne porque quiero que sea él el que recibe los reinos pero volviendo sobre la de la muerte de Fernando el Católico cómo no se puede entrar en cuatro años estaba realmente encerrada entonces porque alguien pasaría por Tordesillas que si lo sabría Tordesillas era un lugar de paso habitual en la Castilla de la época lo sigue siendo porque la carretera de la Coruña la Nacional 6 pasa por ahí así que es una ciudad que no tiene pérdida vamos se ve perfectamente recortada al lado a la izquierda de la autopista que da nadie se lo había dicho ella pues probablemente se lo olía habría oído rumores o algo así aquí tenemos que entrar en el campo de las conjeturas lo supo y no quiso saberlo lo supo y espero a que se lo contaran en torno a la figura de Juana el problema que tenemos es que sí que hay mucha documentación ya digo el trabajo de Aram fue muy bueno los trabajos de Zalama y todas las publicaciones que ha hecho mostrando la cantidad de documentación que tenemos sobre Juana Loca también es muy bueno entonces se puede conjeturar lo supo quiso mirar para otro lado es posible lo que está claro es que no quería reinar eso lo tenemos clarísimo sí porque cuando Carlos I recupera las tropas de Carlos I porque él estaba en Alemania recuperan la ciudad de Tordesillas ella no pone ningún problema ha escuchado a los líderes comuneros como luego a las tropas imperiales sin ningún problema ella lo que quiere es que su hijo reine bueno había contado que hay un cambio cuando Luis Ferrer deja de ser encargado del palacio de Tordesillas y se queda Hernán Duque pero después pasa al marqués de Edenia ahí sí que tiene un problema y es que los comuneros se han quitado de encima al de Edenia y cuando vuelve a las tropas imperiales el de Edenia vuelve a ser el encargado de custodiar a Juana y eso es la única parte que le molesta porque su relación con el marqués de Edenia era compleja con el marqués de Edenia cuando se muere el marqués de Edenia en el 36 con su hijo con todo la relación de Juana con el marqués de Edenia se puede asemejar mucho a estas relaciones que podemos conocer todos de esta madre y esta hija que viven juntas que la madre está todo el tiempo llorosa con su hija que le duele todo y que cuando llega el resto de la familia a ver a la madre la madre está como una rosa y sonríe a todos y la hija le ha dicho a todos no, no, es que mamá está enferma y además me molesta un montón y grite y tal y cuando va el resto de la familia dice pero si la mamá está perfecta mira que sonriente está y cómo nos entonces en cuanto se le tiran a los hijos pues la madre vuelve a discutir con la hija y están todo el tiempo peleando algo así debió ser la relación de Juana con los Edenia con los marqués de Edenia bueno ya se queda al final con una de las y Catalina la última la nacida después de la muerte de Felipe el Hermoso hasta que la casan con el rey de Portugal y a partir de ahí ya se queda completamente sola bueno se queda completamente sola en un palacio real donde hay una corte o sea hay unas damas hay una guardia hay unos criados o sea no tenemos que imaginarla perdida en una celda solitaria por cierto sabemos cómo era el palacio de Tordesillas hay una imagen que pinta Van der Weyden entonces es un palacio con una gran balconada sobre el río Duero una torre cuadrada en medio ella cuando se enfadaba pues una de las cosas que hacía es pues no quiero mirar el Duero pues me encierro en el cuarto más oscuro y no voy a mirar porque la vista que hay desde esa parte de Tordesillas hacia el río Duero ya digo es hermosísima con ese río amplio con ese vergel alrededor o sea que era un sitio agradable pero incluso por los inventarios que ha publicado Zalama sabemos la cantidad de tapices de mobiliario de joyas que había en el palacio o sea era un palacio real bien y quién pagaba todo aquello lo pagaba directamente el rey no tenía sus propias rentas en principio ella tiene sus rentas como reina o sea hay una parte de los ingresos de la corona de Castilla que están para mantener el palacio de Juana es más lejos de que su hijo Carlos digamos entre comillas mantuviera a su madre era la madre la que de vez en cuando tenía que mantener al hijo entonces aquí es muy interesante porque está la famosa polémica de si Carlos robaba a su madre y demás porque por ejemplo cuando en 1524 acude a Tordesillas a buscar a su hermana pequeña Catalina porque la va a casar en Portugal él tiene que dar una dote por su hermana al rey de Portugal y le ha prometido una serie de cosas entonces le dice bueno pues mira le vamos a mandar unos cuantos tapices y unas cuantas joyas de aquí de mamá así que me agarráis este, este, este y los mandáis a Portugal con Catalina y ya tengo la dote hecha lo hace a espaldas de Juana y cuando Juana sale un día a una habitación dice oye que me faltan cuatro tapices que estaban colados a la pared y le dice no es que su hijo Carlos se los ha llevado pues muy bien no le da mayor importancia es que tenemos que pensar que es una madre con un hijo entonces el hijo puede ser un poco un poco casquivano y un poco manirroto pero una madre le va a apoyar nunca hizo intención de salir de allí es decir que un buen día dijese bien estoy aquí en Tordesillas pero quiero ir a Toledo quiero ir a Burgos o quiero ir a ese paraíso en la tierra conocido como Villa de Madrid que en aquel entonces era más paradisíaco todavía nunca, nunca quiso salir de ahí en principio tampoco lo sabemos porque la correspondencia se destruyó en principio en principio no porque sabemos que le gustaba la vida retirada entonces cuando a partir de 1920 hasta que se muere 35 años después la tenemos siempre en Tordesillas sabemos bastante más sobre Juana de lo que las películas las obras de teatro las novelas nos quieren dejar ver porque es curiosísimo el hecho de cómo en la propia película que decías antes con Pilar López de Ayala claro la ponen en Tordesillas muerto Felipe y la película se acaba ahí y te dices oiga que esta señora vive 40 años más después de morir su esposo ¿qué hace? pues recibe la visita constante de su hijo de su nuera que a la vez es su sobrina la emperatriz Isabel de sus diferentes nietos y en una de las ocasiones que Carlos llega pues llega con toda la parafernalia real y ya le dice no mira a mí no me pongas fiestas ni música o sea yo estoy muy tranquilita entonces Carlos estoy encantado de que estés conmigo pero tranquilidad absoluta no quiero ruido no quiero nada vale 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 o sea que ya está tan a gusto ahí sí es que estamos hablando de una reina viuda que se ha retirado de un convento e insisto que es lo mismo que van a hacer sus hijas que van a hacer sus nietas bien pero en el caso esto ya por supuesto es pura historia ficción en el caso de que hubiera querido salir que se llevara a Sevilla por ejemplo probablemente no la habrían dejado no la habrían dejado porque recordemos de nuevo la reina titular de Castilla es ella las cortes de Castilla nunca le quitaron la titularidad a Juana nunca consideraron que estuviera loca y por tanto Juana tenía la capacidad de salir al público convocar cortes o sea podía haber agarrado una mula marcharse a tu bien amada Madrid y en Madrid convocar cortes y decir señores desde mañana mi hijo Carlos ya no es el rey o sea ya no es regente en mi nombre yo vuelvo a asumir el trono claro eso para Carlos era un alto riesgo un alto riesgo que él se da cuenta después de lo de los comuneros porque los comuneros han tomado tordesillas y su madre ha podido estar en contra de él pero no estuvo a favor de él pero qué ocurre si la siguiente su madre está en contra imaginémonos se le desmonta todo el sistema o sea Carlos en principio cuando acude a Castilla es muy flamenco cuando le hace el emperador se cree la purata es con flema porque ya es el mero emperador pero al día siguiente se da cuenta que sus cimientos están en la península ibérica y sobre todo en Castilla más que en Aragón entonces claro si de un día para otro su madre que tiene la capacidad de quitarle la corona de Castilla se la quita a Carlos se desmonta todo el sistema o sea todo su gobierno se basa en que Castilla está detrás de él y su madre puede de un día para otro quitárselo de encima y además vive mucho porque es que vive hasta 1555 poco antes de que muriese su propio hijo sí lo curioso está en que podríamos decir claro Carlos lo podría haber tenido muy fácil porque venena a su madre y ya está ahora ya sí que mi madre no lo va a quitar pero no no es alguien que vaya a agredir a su madre y decir bueno la tengo que controlar de cerca no la puedo dejar que salga y que hable con unos o con otros no vaya a ser que esté inspirado ese día y decida asumir el trono pero la va a cuidar hasta el día que se muera es más el Carlos que se muere poco después de su madre es un hombre muy enfermo a pesar de que es relativamente joven porque se va a morir con 58 años es un hombre cuando él tiene 50 años ya es un viejo achacoso porque ha tenido una vida muy ajetreada tiene todos los males y enfermedades del mundo y claro tiene un problema es que ese Carlos enfermo puede querer abdicar pero no puede porque él no es el titular de la corona o sea él puede decir venga que mi hijo Felipe se haga cargo pero es que no puede no tiene y lo hace al año siguiente en 1556 en su hijo Felipe y se retira al monasterio de Yuste tiene que esperar a que Juana se muera porque Juana hasta el último día de su vida será la titular del reino de Castilla y hasta que ya no muera él no puede abdicar así que Carlos I fue rey titular del reino de Castilla un año sí fue rey titular de Castilla como único un año exclusivamente de 1555 a 1556 porque luego transmite los derechos a su hijo y se va a morir tranquilamente al norte de Extremadura y ya está eso es cuando menos curioso cuando hacemos la lista de reyes de reyes de Castilla de reyes de España que siempre ponemos a Carlos I con un reinado bastante prolongado pues no lo fue tanto bueno de facto lo fue lo que pasa es que el rey fue él a fin de cuentas de facto lo fue pero es muy curioso porque si lo pensamos en los reyes de los reinos de la península ibérica desde desde Don Pelayo hasta Felipe VI Juana es la reina la segunda el segundo monarca que más años reinó o sea el que más años reinó en la historia de los reinos peninsulares es Jaime I Conquistador bien y la segunda como titular es Juana que estuvo 52 años pues empieza 1504 a 1555 51 años entonces después de Jaime I Conquistador es el monarca que más años reinó como rey titular porque por ejemplo Juan II de Navarra y Aragón los primeros años es como consorte de Navarra entonces no no los podemos contar como titular y es algo que nos olvidamos cuando sacan estas listas cada vez cuando cambió cuando Juan Carlos I abdicó y todo el mundo sacó las listas de los reyes más longevos en ningún sitio aparecía el monarca el segundo monarca más longevo que fue Juana eso sí vamos la historia quizá la haya ignorado un poco bueno fue ignorada durante siglos hasta el siglo XIX que es cuando la recuperan porque a partir de la muerte de ella y después de su hijo tres años más tarde ya llega Felipe II al parecer Felipe II termina de acabar con toda la correspondencia que había tenido su abuela con su padre y ya se olvida no se habla de Juana la loca o de Juana de Castilla durante dos siglos dos siglos y medio hasta que se recupera la figura por parte de los novelistas esencialmente y es cuando se crea esa imagen romántica legendaria en torno a ella hemos de pensar que como reina titular mientras ella es reina en los documentos que emitía la cancillería de Castilla aparece siempre yo aquí tengo una anécdota muy curiosa ahora mismo estoy trabajando con dos historiadores norteamericanos Christopher Lutz y Wendy Kramer en la publicación del tercer libro del cabildo de Santiago de Guatemala que es las actas del ayuntamiento de lo que hoy es la antigua entre 1541 y 1555 entonces estamos hablando 1553 estamos hablando de los últimos años de la vida de Juana inevitablemente cada documento que en esos años llega de Castilla está encabezado por la reina Juana entonces si nos ponemos en la piel de un tipo que viviera en Santiago Guatemala en 1550 y el cabildo de Santiago Guatemala se reúne y manda un diputado a Castilla sabe que donde tienen que ir a ver es a dos monarcas que son Juana y su hijo Carlos es que está loca es que está encerrada no es la reina está en Castilla no sé vive en tordesillas no acompaña a su hijo pero claro toda esa imagen legendaria de Juana del siglo XIX correspondía poco con lo que esta gente sabía esta gente sabía que había que negociar con el hijo pero la reina era ella y todos los documentos oficiales que encontramos en nuestro tercer libro de Cabildo en Guatemala o en cualquier documento emitido por las cancillerías de Castilla en cualquier parte de la corona de Castilla o las Indias está encabezada por Juana pues hay cientos y cientos y cientos de documentos históricos en nombre de Juana de Castilla bueno sería como esta señora que se muere su marido que es un empresario próspero y la empresa la heredia al hijo la gestiona el hijo pero ella sigue figurando como la dueña de la empresa y tiene que seguir firmando eso es los cierres de cada año etcétera pero que no está en el día a día ni muchísimo menos y es muy curioso porque claro con el hijo ya gobernando a la par de ella su firma digamos que tiene menos importancia pero en todo el enredo que veíamos antes desde que se muere Isabel la Católica hasta que llega Carlos la firma de Juana era todopoderosa porque ella es la reina o sea yo con el hijo digamos que son los dos son reyes pero hasta la llegada del hijo ella es la reina entonces claro ella ponía o no ponía la firma dependiendo que es uno de los problemas que tiene con Cisneros Cisneros de vez en cuando presenta algún documento y Juana dice pues no lo firmo o sea si mi padre no me dice que haya que firmarlo no se firma así que cuando mi padre venga que me lo cuente mi padre y veré si firmo bueno bueno pues vamos a ir terminando porque ya hemos ya más de una hora de programa espero que os haya gustado si tú tuvieras que recomendar una película has visto las películas de Juana de la Oca bueno empezando por Locura de Amor un clásico del cine de los años 40 que tuvo muchísimo éxito en su momento una película de Juan de Orduña con Aurora Bautista interpretando a Juana de la Oca y luego esta de esta de Vicente Aranda esta es de ahora 20 años una cosa así gran película por cierto muy de la Juana romántica de esa Juana enamorada más de hecho se acaba la película como bien comenta Alberto cuando se encierran tordesillas como si no viviese medio siglo más esta mujer pero aparte de las películas tú recomendarías algún libro que tuviese que fuese histórico estamos hablando algo novelesco que para eso ya tenemos las películas y las series hombre sí ya digo el problema de las películas y las series es que desvirtúan completamente al personaje es cierto que Pilar López Ayala es una mujer muy guapa solamente por verla ella merece la pena verla pero la tristeza está en que se nos olvide esa reina que a pesar de todo las pocas veces que tuvo que reinar a partir de la muerte de su marido supo hacerlo entonces ya he citado aquí el trabajo de Bethany Aram que la reina Juana gobierno piedad y dinastía es un libro muy bueno confieso que cuando yo encontré este libro fue cuando empecé a entender la figura de reina Juana hasta entonces estaba segurísimo de que todo lo que se había publicado antes era más o menos correcto y el trabajo de Aram cambia por completo y luego Miguel Ángel Zalama Rodríguez ha hecho un montón de trabajos incluso ha auspiciado algunos congresos la propia Tordesillas sigue publicando un montón sobre Juana la Loca mejor dicho sobre Juana I de Castilla y Aragón los trabajos de Zalama son fantásticos porque además ya entra en el detalle que se nos suele escapar ya digo de inventarios que documentos existen incluso en uno de los artículos en el congreso este que hacen en Tordesillas hay otro autor ahora no recuerdo hasta revisa cuáles son los archivos donde podemos encontrar documentación sobre Juana entonces más allá de que en efecto tanto Carlos como Felipe eliminaron mucho de la correspondencia con su madre y su abuela a pesar de todo seguimos teniendo una cantidad importante de documentación y sobre todo recordar algo que es lo que te decía antes que en esos 35 años tuvo una vida social intensa no solo porque su hijo Carlos la fue a ver con cierta regularidad como decía su nuera la esposa de su hijo la emperatriz va a verla cuando Felipe II todavía como príncipe se casa con su prima María Portugal la hija de Catalina van a Tordesillas a ver a la abuela cuando María la hermana de Felipe hijo de Carlos que se casa con Maximiliano que después sería emperador están gobernando Castilla antes de ir a Austria van a verla o sea la abuela es una presencia constante en la vida de sus hijos y sus nietos o sea ninguno de ellos pasa por Castilla sin ir a Tordesillas a pasar unos días con la abuela claro yo siempre me he preguntado y cuando Felipe o Maximiliano estamos hablando de Maximiliano de Austria que sería futuro emperador con todos los líos de los protestantes estamos hablando el propio Felipe II cuando iban a ver a la abuela ¿de qué hablaban? ¿se encontraba una señora gagá que babeaba o se encontraba una mujer razonable que ya sin tener al marqués de Denia delante al que estaba jodiendo todo el día le decía oye mira querido Felipe querido Maximiliano querida Juana pensando en su nieta que fue también gobernadora de Castilla recordad que lo que mi madre Isabel nos había dicho es esto tiene que ser una herencia cada vez más grande hay que unir a Portugal hay que evitar dispersar a la familia no sabemos cómo son esas conversaciones pero me inclino a pensar que si cada uno de ellos fue a cumplir ese rito de visitar a la abuela es porque algo les tenía que decir bueno los libros estos que os comenta Alberto uno de ellos está disponible en Kindle de la reina Juana el libro de Arambezanin la reina Juana gobierno propiedad y dinastía lo tenéis bueno os dejo el enlace en la descripción del programa y el otro que se titula Juana I en Tordesillas su mundo su entorno este no está disponible fácilmente lo publicó el ayuntamiento de Tordesillas en el año 2010 y desde luego no está disponible ni para Kindle ni tampoco veo que esté en papel no pero en PDF es gratis fácil de descargarlo que se pueda uno encontrar por ahí o directamente ir a Tordesillas que ahí entiendo que el ayuntamiento lo tendrá disponible aunque sea en la oficina de turismo no lo sé ir a Tordesillas no está mal a Tordesillas hay que ir a Tordesillas y no es difícil llegar porque más está de paso si uno va hacia la Coruña o hacia Galicia incluso sube hacia Asturias siempre va a pasar justo al lado de Tordesillas bueno pues con esto queridos amigos muchas gracias Alberto por habernos acompañado hoy gracias a ti por una vez más permitirme estar en la contrahistoria y espero que hayamos podido satisfacer la curiosidad que nuestros contraescuchas tenían sobre esta figura tan singular que es Juana de Trastámara bueno pues eso mismo no hace falta decir mucho más Alberto ya lo ha dicho todo espero que os haya gustado y que hayamos cumplido la promesa que os habíamos hecho de hacer un buen programa sobre Juana la loca que no necesariamente tenía que ser un programa en el que abundase siempre los mismos mitos hemos querido hacer una aproximación más histórica al personaje porque a fin de cuentas este programa se llama la contrahistoria y de eso mismo hablamos de historia muy bien pues con esto queridos amigos mañana tenemos contraplano creo recordar en la contracrónica así que me despido de vosotros hasta mañana chau 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 ¡Gracias!